Nunca, nunca, nunca me digas gordo Porque si me dices gordo, te voy a contestar ¿Qué quieres papito? ¿Qué pedo burros calabaceros? ¿Cómo andan? Esta semanita es la semanita de los regalos Es la semana que el tema se llama regalos Y vamonos con la primera pregunta El peor regalo que me han dado yo creo que ha sido ropa La neta, no, ¿saben qué? Se me hace que fue una vez que yo pedí el Super Nintendo Porque nunca tuve Super, tuve Nintendo nada más Y pedí el Super Nintendo Y como siempre he estado gordito Mi papá me dio un balón de Basketball y otro de fútbol Si a jugar una broma se refiere a como que Me han amenazado con que no me la dan O algo, o de que te dan una Pinche, una cosa que nada que ver Pues no, siempre Soy la persona que casi no hace regalos Y no le hacen regalos Porque me siento medio incómodo dando Bueno, no dando Dando sí, sí doy regalos así No muy seguido Pero cuando me dan regalos Me siento raro como que Pero no sé Me siente muy 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 raro No sé Pero no, nunca me he jugado algo así Más pedo mamón El regalo más difícil que me ha tocado dar Yo creo que no es tanto el hecho de darle el regalo Porque lo pensé algo rápido Y estuvo bonito Pero lo difícil fue convencer a la persona Para que aceptara el regalo Porque el hecho no era de que nada más Ah, ten y le chinga No, era de que de hecho fue con mi viejo O sea, era nada más Llevarla a un lado Y el hecho Lo difícil fue convencerla De que fuera para yo poder darle ese regalo Pero el sí pensar un regalo O a alguien que sea difícil darle algo No, yo creo que pues La mayor parte de la gente Como que lo que le dé es Lo que se fijan es en el detalle Sinceramente Me van a decir Era pinche cursi la chingada Pero yo creo que el mejor regalo Que he recibido en la vida Ha sido el amor de mi vieja Cuando era en el 2006 Que la neta Yo me sentía súper enamoradísimo Digo que ahorita no Si la quiero mucho Pero ya mal Aquí ya la llevo más Más tranquilo, ¿no? Y pues ella me regaló Mi primera experiencia en el amor Entonces yo creo que Ese ha sido el mayor O el mejor regalo Que he recibido en la vida Y ha sido de la persona Que con la que quiero estar Por siempre Pues al Chile Estuve perdón Para pedirle algo a Santa Claus Al Chile No sé Lo que le pida Me lo compro No sé La neta Prefiero que sea una sorpresa Mi vieja me va a dar algo Dice Pero no sé que me va a dar Entonces No lo voy a preguntar Porque mejor sorpresa A ver que chingón me tiene Y pues Espero que también le guste Lo que yo le tengo Porque tengo unos regalitos Ahí para ella Espero que le gusten bastante Y pues Aquellos que tengan novia Siempre cómprenle algo bonito Algo que Fíjense en detalles No es que le vayan a comprar Una pinche chingadita Pero fíjense en algo de detalles O algo bonito que les guste Y pongan mucha tensión Y con eso irán Ah no Como estoy Y pues bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Pásenme canal Suscríbanse Y nos estamos viendo El próximo año Cabrón No se pongan muy pedos Cabrón No se pongan muy pedos Y tampoco Y tampoco Agarran acá Pinche pomo Y la chingada Como ustedes los conocen Ya los del DF Si me ven Y pues Nos estamos viendo El siguiente año Yo creo que sí Porque este pinche ¿De cuándo cuándo es? Del 1622 No todavía no Todavía no Todavía tenemos otro Todavía tenemos otro video Para este año ¿De cuándo? ¿De cuándo?